Clic en gestión de personal. Puede editar el nombre de la compañía. Clic en más para añadir un departamento. Nombre el departamento y de clic en añadir. Para crear una persona, seleccione el departamento y de clic en añadir. Ingrese la información básica. Los datos con asterisco rojo son obligatorios. Si va a utilizar la tarjeta Bluetooth, debe ingresar el correo electrónico del usuario con el que creó la cuenta de MSS. Clic en autenticación para crear las credenciales. Puede asignar la tarjeta utilizando un enrolador o una lectora de alguna puerta. Clic en añadir. Hay dos formas de crear la tarjeta Bluetooth. 1. Enviando un correo electrónico a la app de MSS. 2. Si tiene la tarjeta creada en DMSS, ingrese el código manualmente. Clic en añadir para guardar las credenciales. Click en añadir. Click en añadir para guardar las credenciales. Gracias.